¿Cuál es el panorama hasta ahora? ¿Cuál es el panorama hasta ahora? ¿Cuál es el panorama hasta ahora? Los temas y peticiones expuestos en el desarrollo de las plenarias en la zona azul avanzan en su aplicación. Los cuatro temas claves también, por lo menos dos de ellos van avanzados de forma importante y uno de ellos ha encontrado ya los caminos importantes de la negociación. Sobre el segmento de alto nivel, la presidenta de la COP16 confirmó la presencia de seis jefes de Estado, 110 ministros y 23 viceministros. Una de las visitas será la del expresidente Ernesto Sampero. Allí me reuniré con los líderes ambientales que están siendo víctimas de ataques y de persecución por ejercer esta bella misión. Yo estaré acompañando a la ministra Susana Mohamad para firmar con los otros ministros de Panamá, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica y de Jamaica, el comienzo, el primer paso para asegurar la protección del tercer banco coralino del mundo. Presidentes, comisiones de alto nivel y otras personalidades claves en los últimos días de discusión arribarán a Cali y al Valle del Cauca a partir del próximo martes, porque se estima que sobre los días 29 y 30 de octubre se tomen las decisiones finales en torno a la conferencia de las partes. ¡Gracias!